¡Suscríbete al canal! 30, derecha 5, recorta un poco, 50, izquierda 4, larga, se cierra, mantén 50, izquierda 3, larga, se abre, sobre rasante, 60, derecha 6, extra larga, sobre rasante, 30, derecha 4, larga, mantener 100, larga rasante para no atajes, no se ve, derecha 2. Para la izquierda 3, larga, se cierra, para la derecha 3, larga, no atajes, para la izquierda 4, extra larga, para la derecha 4, para la izquierda 3, se abre. Para la izquierda 4, se cierra, sobre bache, para ojo, no atajes, derecha 1, larga, sobre puente, se abre, derecha 4, extra larga, sobre rasante. Para la izquierda 6, para la derecha 3, para la izquierda 3, cierra, ojo, 30, no se ve, horquilla izquierda, no atajes, 70, no atajes, derecha 2, se abre, sobre rasante, 30. Sigue a la derecha, sigue a la derecha, para no se ve, horquilla izquierda, largas, cierra, sobre bache, enrasante, 30. Derecha 5, se cierra 1, se abre, y se cierra, sobre rasante, meta, 30, y paramos. Sigue a la derecha. Gracias por ver el video.